Atlas continúa destacando por la proyección que tiene con su cantera y ahora uno de sus jugadores juveniles tendrá la oportunidad de ir a Alemania a mostrar su calidad. El juvenil rojinegro de 14 años, Carlos Cruz, fue invitado por el Bayern Múnich a entrenar con su equipo sub-15. Por medio de su cuenta de Twitter, Atlas anunció que Carlos Eduardo Cruz Guillén llegará a Alemania el próximo 28 de julio y que estará a prueba durante cinco días con las fuerzas básicas del equipo campeón de la Bundesliga. Esta prueba podría culminar en una contratación con el cuadro bávaro. Carlos Cruz participó con el equipo sub-15 del Atlas en el clausura 2018, aunque no fue un elemento titular, pues solo disputó seis partidos y sumó 112 minutos en la fase regular. Posteriormente, salió campeón de la categoría con Atlas en una final ante Chivas, aunque no jugó ningún partido de la liguilla. El mediocampista originario de Tuxtla Gutiérrez será acompañado a Alemania por el director de Fuerzas Básicas de los Tapatíos, Albert Espigares con la esperanza de que el pequeño zorro deje una buena impresión en los visores teutones. Más noticias en MSN, la Premier League le dedicó un video a Chicharito en su aniversario Inter de Milán, el gigante de Italia al que interesaría Héctor Herrera.